Ganábamos, ganábamos, ganábamos. Pensábamos que no nos quedó para que ganábamos y no salgamos. Sí o sí, no nos sirve ni empatar. Porque esto es... Personalmente, hablo de mí, yo saben que no me escondo nada. No nos jugamos en la final, es una tristeza muy grande. Porque me había intentado poder jugarla, porque me había... Las deseaba, creo que habíamos llegado muy bien el partido. Y es un golpe muy bien para mí personal. Y en la liga, mejorar la contundencia, la determinación. En los últimos momentos, porque desde que se ganó del partido, si era que no estaba... Costado, me he probado con delanteros diferentes. No le ponemos en el lugar de golpes. Y tú has visto, no hemos defendido muy bien, han sido cuidadosos del partido. De mucha felicidad. Como muy buenos futbolistas y fronteros. Y bueno, el sistema defensivo fue bueno, hasta que no tenemos que perder. Es mantener eso en el día de Metis. Cómo nos defendemos para mantener el segundo partido. Y después ser contundente, porque... Lo que digo todos los fines de semana, ya... Esta pena me da. Eh... Si no hacemos golpes, no vamos a dar. Entonces eso. La contundencia y la determinación. En los últimos momentos. Música Música